Hay avances en la investigación del feminicidio de la joven universitaria que fue asesinada luego de pedir un taxi de plataforma Didi. Naciela Pizano nos tiene más información. Se confirma el arresto del principal sospechoso del asesinato de Paola Andrea Bañuelos. La Fiscalía General de Baja California está en espera del traslado del detenido. Sergio Daniel Gutiérrez fue asegurado la tarde de este jueves en Ciudad Obregón, Sonora. Según relata un video en redes sociales, se presentó de manera voluntaria con sus familiares ante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, donde le notificaron que contaba con una orden de aprehensión girada por la Fiscalía de Baja California por el delito de violencia doméstica en contra de su expareja en Mexicali. Estaba en Mexicali, ya que me vine por miedo, porque se difundieron noticias y no me han dejado ni defenderme ni declarar. Y me vine por miedo y he tenido varias amenazas. Y pues, ¿cómo voy a presentarme a una ciudad que estoy prácticamente solo y me están amenazando y me están amenazando a mí y a mi familia? Entonces yo vengo a presentarme para que dejen en paz a mi familia y que se me lleve el juicio que se me tengan que llevar. El hoy asegurado y sospechoso principal de la muerte de Paola fue entregado a oficiales de la Agencia Estatal de Investigación para ser presentado a declarar en Mexicali acerca de la muerte de la joven, ya que es señalado como el conductor que la recogió la madrugada de lunes cuando desapareció. Por su parte, el Servicio Médico Forense determinó que las causas de la muerte de la joven fue asfixia por estrangulamiento. Previo a los resultados de la autopsia, se realizó una investigación de campo en el lugar donde se localizó el cuerpo sin vida de la joven que ya presentaba un estado de putrefacción. Para nosotros sí es muy útil a veces acudir al lugar porque nos abre más el panorama de las condiciones. Digo, siempre nos hace llegar la Fiscalía datos de la carpeta de investigación, pero no hay cómo ver el terreno, ver exactamente las condiciones, la temperatura. La cultura ahorita es muy importante porque, pues ustedes saben esto que venimos hablando, cómo acelera los fenómenos de putrefacción. Los colectivos feministas exigen justicia por el feminicidio de Paola, así como mejores mecanismos preventivos para que la mujer pueda sentirse segura a cualquier hora y en cualquier lugar. Queremos una sentencia ejemplar, queremos una investigación que no deje lugar a dudas, queremos justicia por Paola. Más información en Telemundo3.com No se descarta posibles manifestaciones en los días siguientes y una vigilia en memoria de Paola Andrea Bañuelos. Desde Mexicali, informó Naciela y Pizano, Telemundo.